... ...y esto es muy fácil, lo único que hay que hacerlo con cariño, que te guste... ...y darle a la gente lo que te gustaría que te dieran a ti... ...y eso es lo más importante, hacer una cosa que te guste. Este es un reconocimiento que da todos los años la Real Academia de la Gastronomía Andaluza... ...bueno, y este año, pues, gracias me lo han dado a mí... ...me ha encantado, ¿qué quieres que te diga?... ...por ejemplo, los huevos hechos con nuestros, o la coquina... ...a otros les gustan, yo qué sé, los urumelos, que es la manita ponderosa... ...que también es de allí la zona mía del Andévalos... ...si aquí la carta es la que mandas en el mercado, hoy voy a comprar rodaballo... ...y si no hay rodaballo, pues no hay, o voy a comprar... ...para nosotros lo más importante es, en cada estación, productos de temporada... ...tenemos de todo, mar, sierras y el Andévalos... ...te lo estaba diciendo antes, que tenemos el mercado aquí al lado... ...que tenemos buenas despensas, entonces pues somos unos privilegios... ...soñando y queriendo aprender y luchando... ...y nunca pensar que somos los mejores, pero si quieres lo sé todos los días... ...esto nos ha costado muchos años... ...mi madre cuando faltaba, mi padre... ...empezó a limpiar por las casas ganando 80 pesetas... ...y yo en el bar donde empecé a trabajar ganaba también 80 pesetas... ...pues yo creo que hubiera sido otra vez restaurador... ...sí, sí, sí... ...yo solo soy un enamorado de mi trabajo y de mi profesión... ...hay mucha gente que conoce a Huelva de lejos... ...la gastronomía onovense... ...para esas personas que están dudando... ...para que vengan a conocernos... ...y seguro que se van a ir súper contentos porque... ...por hoy Huelva está muy preparada... ...en la restauración para... ...saber tratar esa clientela que va a venir". ¡Gracias!